¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de Psico Ballet. Hoy vamos a platicar con María Ivania Baneas Carreón que nos va a explicar acerca de esto y la importancia de él practicar también el Psico Ballet. Mi estimada María Ivania, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio brindado. Bueno, nosotros les vamos a hablar, yo les voy a hablar acerca del Psico Ballet, qué es el Psico Ballet y cuáles son sus beneficios. Por favor. Bueno, Psico Ballet es, en el Psico Ballet hay una interrelación entre ciencia y arte, que utiliza la técnica de ballet como instrumento de acción, teniendo como base la psicología y el ballet como el instrumento de acción. En nuestro caso, la metodología es adaptada a las habilidades y necesidades de nuestros alumnos. Ok. ¿Cuánto, o para quién va dirigido el Psico Ballet? ¿Quién lo puede emplear? Ok. Psico Ballet es para todos. Ok. Va para todos. No hay edad. No hay edad. Incluso tenemos desde niños de tres años o antes y, bueno, y tenemos allá en nuestro centro, nuestro mayor tesoro, 60 años. Ok. Entonces, no hay edad significa para poder aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre el Psico Ballet y el ballet? Ok. Que en el Psico Ballet, como se mezcla la psicología, dentro de las sesiones, dentro de las clases de Psico Ballet, siempre tiene que estar presente un psicólogo y el terapeuta de Psico Ballet. El terapeuta de Psico Ballet se encarga de los movimientos, de la técnica, del ejercicio, la coordinación. En el caso del psicólogo, es el que apoya al terapeuta y está emitiendo constantemente mensajes terapéuticos. Lo puedes hacer bien, lo estás haciendo muy bonito, lo puedes hacer mucho mejor. Y empieza a trabajar la parte grupal. Ok. Entonces, significa que esto también puede ser dirigido a niños con un diagnóstico. Exactamente. Exactamente. Niños que pueden tener, bueno, niños con síndrome de Down. O sea, cualquier diagnóstico perfectamente. Porque usted decía, este es un psicólogo y este es un terapista dentro del Psico Ballet. Así es. En nuestro caso, bueno, ya tenemos, vamos a cumplir 14 años de estar aplicando esta metodología. Pues, gracias a Dios, ha sido una experiencia maravillosa porque los resultados son increíbles. Y hemos atendido alrededor de mil personas con diferentes diagnósticos. Síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral incluso. Tenemos niños con problemas de hiperactividad. Tenemos niños con problemas, incluso niños con problemas de autoestima. O personas con problemas de autoestima, de depresión. O sea, el Psico Ballet es para todos. Podemos integrarnos todos. Ok, esto significa que hace perfectamente que el niño o la niña o la persona tenga amor. Usted decía, se trabaja el amor propio, la seguridad de ellos, pero también la confianza y la sociabilidad. Y el canalizar bien las emociones en diferentes manifestaciones y acolonias. Usted decía, niños que son hiperactivos, los cuales no saben canalizar toda esa energía. ¿Les ayuda el Psico Ballet? Sí, vea, dentro de nuestra experiencia. El trabajo con los niños con autismo fue como nuestra mayor experiencia y nuestro mayor reto. Porque como sabemos, dentro de las características de las personas con autismo, su mayor dificultad es la socialización. Así es. El contacto corporal, los movimientos finos. Y pues dentro de la sesión se trabaja esa parte. El contacto tienen que tomarse de la mano, tienen que trabajar en grupo. Tenemos que hacer diferentes actividades donde se tenga que relacionar con el resto de sus compañeros. Y no lo hacemos de manera obligada. Sino que nos vamos guiando a través de la música, del movimiento. Para que ellos no se sientan porque no podemos invadir su espacio de una manera, digamos, invasiva, agresiva. No podemos tocarlos, sino que al disfrute de la música, va a permitir el contacto con los demás. Ahí estamos viendo imágenes preciosas de las diferentes actividades que ustedes llevan a cabo. Entonces, ¿cómo pueden hacer, Marivana? Ya nos quedó un minuto. Usted decía, la televisión es increíble. ¿Cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes? Si quieren involucrarse, quieren llevar a sus hijos. Quieren, obviamente, dar una actividad extracurricular ya de la que ellos pueden llevar a cabo. Y tener la oportunidad de ser parte. De Psicobalet, ¿dónde están ustedes y las clases cuándo son? Ok. Nosotros estamos ubicados en el distrito de Managua, de la estación 2 de Policía, dos cuadras abajo, dos al lago, una y media arriba. Ok. Nuestro número telefónico, 8481-6019. Ahí nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros respondemos. ¿Y en redes sociales, Psicobalet? Aparecemos como Psicobalet Nicaragua en el Facebook. También por ahí nos pueden contactar. Y algo muy importante, nosotros estamos abiertos, no solamente para que lleguen a recibir atención, sino también psicólogos, docentes, terapeutas que quieran aprender nuestra metodología. Si nosotros logramos reunir un grupo, se hace un grupo donde se enseñaría la técnica del Psicobalet. Ok. Muy importante eso. Buen punto que también está tocando para poder capacitar a otro. Víctima Maribania, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estos 14 años se dice fácil, pero una trayectoria muy notable, muy loable, en la cual ustedes ejercen esta enseñanza muy preciosa para ayudar a muchos a que puedan tener la oportunidad de hacer ejercicio, de sociabilizar, de crecer, de canalizar muy bien todas las energías. Así nosotros culminamos la revista. Esperamos de que tengan un feliz viernes y feliz fin de semana. Lo espero el lunes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. ¡Gracias!